qué tal amigos esta ocasión les voy a enseñar cómo conectarse a una red mediante una sola aplicación se llama WPS Connect esta que está aquí no necesita estar roteado solamente descargar la aplicación este se va a conectar por medio de un pin no necesita descifrar contraseñas wifi entonces vamos a abrir la aplicación muy importante tener activado el gps o localizador vamos a darle aquí refrescar ahí aparecieron esas redes si se dan cuenta tengo activado mi wifi pero no hay una red en la que esté conectado entonces vamos a darle clic aquí en la primera mi primera opción me parece que esta es la más próxima vamos a elegir un pin ahí está por defecto el primero ya elegido vamos a darle aquí probar y va a calcular este mejor dicho está intentando conectarse ahí dice que enhorabuena tu red es segura o sea que no se puede conectar mediante este pin vamos a calar el siguiente pin ahí estoy con el segundo pin probar y me dice lo mismo no se pudo conectar vámonos con el tercer pin probar y ahí está conectado ahí pueden ver ya tengo señal entonces aquí no importa si le vamos a dar copiar o cancelar ya que no hay ninguna contraseña yo lo que hago nada más cerrar la aplicación la cierro y vámonos a por ejemplo a youtube vamos a ver si tenemos datos y ahí me aparecen ya ya tengo conexión ya puedo ver vídeos ahí está reproduciéndose si ok entonces espero que les que les funcione a ustedes igual como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias